Y esto es, desde México, con Israel Cruz y con Lola Si te lo dice, Sony Rivas Yo soy Julio de la 29 Cuando dijo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando dijo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesarme que ando toda entusiasmada No puedo imaginar que va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se despele en mi por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias y ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Y ya no más mentiras Y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti Sé que hacer Qué hacer Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias y ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Y ya no más mentiras Y me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti Yo sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Con Misael Cruz Y sus dolor Yo soy, yo soy Julio de la 29 Los que me alejan Los que me alejan Y sus que me alejan Los que me alejan